La tercera tormenta invernal ya se encuentra sobre el norte de la República Mexicana y va a estar congelando los estados del norte y centro del país en combinación con el frente frío número 25, que el día de hoy les traigo a todos un pronóstico bien completo debido a las informaciones oficiales de Conagüe, del gobierno de México y del pronóstico del modelo europeo que quiero que le pongan mucha atención a cada detalle. También estaremos observando cómo va a estar trasladándose por gran parte del sur y sureste de los Estados Unidos con precipitaciones de lluvias muy intensas que pueden generar inundaciones y temperaturas frías y estaremos viendo el pronóstico del tiempo sobre Centroamérica y la región del Caribe en donde el frente frío número 23 estuvo causando temperaturas muy frías en gran parte de República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Si le ponemos atención a esta otra imagen vemos cómo este sistema frontal se traslada por gran parte del estado de Baja California, Baja California Sur, Sonora y mientras avanza hacia otros estados como Durango, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila con esas temperaturas bastante frías y posibilidad muy alta de caída de nieve en donde en el estado de Sonora, Chihuahua y algunas zonas de Durango se esperan hasta 20 centímetros de nieve que se lo voy a estar mostrando un poco más adelante. También vemos sobre Nuevo México y Texas en donde este sistema frontal va a estar avanzando con esas temperaturas frías y lluvias muy intensas. Luego vemos cómo se va a estar generando grandes precipitaciones sobre el estado de Texas, Nuevo León y Tamaulipas a medida que este sistema frontal avance hacia las aguas del Golfo de México y se traslade hacia Louisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma y otros estados del sur de los Estados Unidos que lo podemos ver claramente en esta proyección del modelo europeo en donde vemos que se va a estar generando un evento del norte con fuertes lluvias sobre el estado de Veracruz durante los próximos días y algunas regiones de Oaxaca, Chiapas y algunas zonas de Tabasco y la península de Yucatán a medida que este sistema frontal se mantenga sobre la República Mexicana siendo el número 24 de esta temporada. En esta otra proyección estoy mostrando cómo tenemos una amplia área de baja presión ubicada sobre el aguas del Pacífico que se traslada con precipitaciones de lluvias hacia los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit y Sinaloa en donde vemos toda esa humedad que proviene de las aguas del Pacífico y entran sobre la República Mexicana y avanzan incluso hacia otros estados del centro del país en donde Conagua nos indica de que esas precipitaciones se mantendrán con temperaturas más frías durante los próximos días en combinación con el avance del sistema frontal número 24 hacia el centro de la República Mexicana y otros estados del sur del país. Quiero que observen cómo este sistema frontal va a estar produciendo un evento de tormenta invernal con nieve y temperaturas frías y rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora en los estados del norte y centro de la República Mexicana en donde es momento de usted prepararse para los próximos días para recibir este sistema frontal en gran parte de estos estados que le he estado mencionando durante este video y que va a continuar avanzando hacia otras zonas del sureste de los Estados Unidos así también como otros estados del sur de la República Mexicana según lo que nos indica el pronóstico más reciente del modelo europeo. Si nos vamos a la zona del Caribe y Centroamérica podemos ver cómo tenemos todavía en el Atlántico y algunas regiones del Caribe la incidencia del frente frío número 23 que le estuve diciendo que estuvo causando temperaturas muy frías en combinación con una vaguada en gran parte de Puerto Rico, República Dominicana y Haití y ahora se encuentra sobre las Antillas Menores mientras avanza hacia aguas más céntricas del océano Atlántico y se mantiene con bastante nubosidad con precipitaciones importantes en estas zonas e islas del Caribe pero estaremos viendo también cómo se mantiene acompañado de gran nubosidad hacia gran parte de estos países del sur de Centroamérica pero también estaremos analizando cómo tendremos la llegada de una nueva vaguada hacia gran parte del noreste de Nicaragua y Honduras en donde veremos lluvias durante este miércoles con acumulaciones importantes que pueden generar algún tipo de inundación en estas áreas que les estoy mostrando en este momento en el pronóstico más reciente del modelo europeo. Ahora les estoy mostrando cómo para este martes se va a mantener el frente frío número 24 en los estados del noroeste de la República Mexicana en combinación con la vaguada polar pero vemos que sobre gran parte del sur de los Estados Unidos y noreste de México tendremos un canal de baja presión en combinación con la corriente del chorro subtropical y para este próximo miércoles 18 de enero del año 2023 veremos cómo este sistema frontal va bajando hacia otros estados del centro de México en combinación con la corriente del chorro subtropical y la vaguada polar y van bajando esas temperaturas en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y otras áreas del centro de la República Mexicana pero también en los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y el norte de la Florida a medida que se traslada por el sureste de los Estados Unidos y las aguas del Golfo de México con temperaturas que pueden ser más frías desde Ciudad de México, Querétaro otras ciudades como Guadalajara, Manzanillo, Acapulco, Oaxaca también estaremos viendo en los estados de la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas pero también tendremos temperaturas más frías sobre Guatemala, Honduras, El Salvador y algunas zonas del norte de Nicaragua, el occidente de Cuba y el estado de la Florida en donde esperamos temperaturas de 10 hasta los 5 grados en algunas regiones a medida que este sistema frontal avance hacia el estado de la Florida durante los próximos días ya Gracias por ver el video